Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara, yo le escupo en la cara. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara, yo le escupo en la cara. Cuando me metan se van a joder, quiero en mi cuello Diamante Cartier. Si no me gusta, la pongo enrolada, salimos a la calle, dinero hay demás. Zona tola, arriba moviendo todo el crack, sí, va, baja pa' acá. Que si no llega, te voy a frenar, que si no llega, te voy a frenar. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Este es a los tigueres, ella es una mala, ella es una mala. Bajo con ella, no estoy en más nada, le quito la libia y te rompo la cara. Hoy me la cingo, vengo a tu cama, me compro un role, con lo que gana. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara, yo le escupo en la cara. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara, yo le escupo en la cara. Oye, 15, lo vamos a romper, tome el beat y la peco otra vez. Que no son de nada, ya lo chequeé, se quedaron atrás en los tiempos de tres. Buscándome eso, dispuesto a correr, dispuesto a correr. No ando en banco, tú no lo ves, yo soy jay flow, yo tengo la red. Moviendo la pieza como en ajedrez, por eso soy de ustedes, ya me cansé. De todo tu cuero, ya me burlé, de buscar mi dinero, me enamoré. Mira mis ojos, siempre cartier, el casco doblado, trepe con sec. La tengo arriba bebiendo dulce, le rompo ese toto, me dice a buce. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara. Yo le escupo en la cara. Ella le gusta mi ropa, que cara, bajamo' en Amiri Flow, Valenciaga. Ella es una puto, la escupo en la cara. Ella es una puto, la escupo en la cara. ¡Gracias!